Hola gente, ¿cómo anda? El padre Gioia. Ahí ando. Está mal de la garganta, tomó frío. ¿Qué pasó? Me salvó el amigo allá de control ahí. Me dio la campeonata. Guillermo. Ah, la campeonata. Me dio frío. Estás engripado, digamos. ¿Una gripe será? Eso me hace acordar. Todos lo usamos de corona. Eso de corona. Eso me hace acordar. Me acuerdo que lo iba a ver a pobre, a Jorge Gimbal. Eso me hace acordar, Don Gimbal. Don Gimbal. El personaje, Jorge. Decía, no, le estaba. Dice, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo andás? Dice, madre mía, estoy mal. Pero qué te pasa. Joder, boludo. Estoy re jodido, ponía a hablar. Estoy hecho mierda. Pero qué tenés, qué es lo que tenés. Tengo el pulmón, pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo no camina más. Está mal, está mal. Y del otro, ¿cómo andás? No, no, del otro ando mal. Muy bien, muy bueno, ¿eh? Bueno, pero... Señora de González. Uy. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Señora de González! ¿Qué pasa? Y dice, ¿qué pasa? Que ya le arreglé el portero eléctrico. Me muero. Ah, mirá que qué bueno esto. ¿Ves? Ahí está. Té caliente con miel. Té caliente con miel. Té caliente con miel. Ahí está. Eso le va a hacer bien a la garganta. Le va a hacer bien a la garganta. Le va a hacer bien a la garganta. Tiene un poquito de jengibre y todo. No tiene pinta de eso. Es que es jengibre. Es que es jengibre. Era un garganta. Dice, ¿qué tal? Dice, ¿por qué no nos dice un poquitito? Dice, qué hermosos platos ha hecho. ¿Por qué no nos da la receta? Dice, ¿cómo no? Dice, primero, prepara la masa. ¿Es Ariel? No. ¿El pan a la masa? No me corten los chistes. No me corten los chistes. Porque no nos están protagonizando. Entonces, primero prepara la masa y la estira bien estiradita. La masa, no, no la ría. Y la deja recosar. La deja recosar ahí. Y un minutito. Ahí, deja ahí. Me encanta el pan a picadillo. La cabecita picadita. Semoncita. Semoncita verdeo. Le pone también un poquitito morroncito. Morroncito amarillo, rojo y verde. Porque le da color y alegría a la comida. Y me mandando así, le pone sal, pimienta. A gusto. A gusto. Le pone un poquito de jengibre. Está de moda. Y para darle el toque, le ponen enema de leche y bata. ¿Y cuánto hay que batir? No, no, bata, pelotura. No le pongas bata. No, no, me lo juro. No, pero bueno. ¿Cómo viniste bien? Estás enfermo, pero estás bien. Y seis días de cama. Uy, cuesta, ¿no? Quedarse todo el día ahí adentro. ¿Solo? Solo no. Mal acompañado. Mal acompañado. Bueno, muy bien. Bueno, la centolla me dijiste que te gusta. Uno come lo que es la centolla y pimenta para adelante. Yo muero por eso. Bueno, entonces hoy vamos a cocinar acá la centolla junto. Vamos a pasar un buen rato. Acordate vos ahí en casa que del musimundo... ...tipo de... ...tipo de...